Esto es tuyo, padre, ¿cómo caes? Claro, ahora estos muchachos me hicieron bailar, aquí en Juan Rodríguez Lara me encuentro con los chicos de Los Bailes, ahí está, bravo, aquí estoy con los chicos, aquí están con los chicos, nos van a platicar de todo un poquito, a ver chicos, ¿cuántos años tienen de trayectoria Los Bailes? Por acá, nombre. Mi nombre es Pablo Ponteza, tenemos aproximadamente 4 años con los Bailes, y bueno, yo a mí me canto y me he hecho un poco bailando, ya que soy el flujo de acá de la invitación. El flujo del señor Pablo. Todo lo hacemos acá, un poquito, bueno, 4 años, aquí es corta, pero bueno, siempre tenemos... Ay, 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 ahí, exactamente, dicen ellos, 4 años de trabajo, apenas están iniciando, apenas se los acabo de presentar, a través de la Tropical Veracruz, con este tema que está de promoción, que, que bárbaro, también así me hicieron sudar con el tema del taco, tengo nada más y nada menos en este lado, aquí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ulises Hernández Cogresilla, primera voz de la invitación de Los Bailes, aquí con la morenita consentida, Luna Morales, la única luna que sale de noche y de día, claro que sí. Y miren qué consentida, es puro galán, ¿de este lado tengo a? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo García Cobos, con cuerpo aléctrico, estoy contento de estar. Gracias, mi nombre es Pablo Cobos, soy el compañero del grupo, y tengo últimamente 4 años de estar aquí con los amigos. ¿De qué lado tenemos a? Soy Pablo Cobos Tadeo, baterista de Los Bailes, y un feliz junto a todos mis compañeros, 4 años de trayectoria musical, gracias. ¿Cómo que se llama? El calambre, más conocido como el calambre. Más conocido, más conocido como el calambre, que qué bárbaro. Ya se los presenté a través de una transición en vivo allá en Veracruz, justamente cuando los acompañamos con nuestro amigo Miguel Junior, ahí estaba el calambre. Si miren que sí, qué calambre le daba este chamaco. ¿De este lado tengo a? Hola, mi nombre es Soropuente Guachín, el guitarrista de los Bailes. ¿De qué lado tenemos a? Mi nombre es Cristian Oliver Prat, de Pomotor, y yo soy de Caliente de Cucco. ¡Ay, ay, ay! ¡Puro chamaco! ¡De los más chamacos! ¿Es lo que te iba a decir? ¡Puro chamaco! A ver, ¿quién lo tienes? ¡De los más bebés! ¡15 años! ¡15 años! ¿De los chamacos? ¿De qué lado tiene usted? ¡De los más cifitos! ¡De los más cifitos! ¡No quiere decir! ¿De qué lado, Pablito? ¡23 años! ¡23 años! ¡De mi edad! ¡Casi de mi edad! ¿De qué lado? ¡33! ¿De qué lado? ¡25! ¡25! ¡20! ¡Y más 20 son 40! ¡20 por dos niños! ¡20 por dos! Estamos con la bolita consentida de una parada para el fiscal de la escuela. ¡Nos cambió el tema! ¡Nos cambió el tema! ¡Evadió la edad! ¡Le preguntamos la edad! ¡Yo soy el más grande de 24 años! ¡El mayor, el mayor, los tragaños! ¡Mi compadre tragaños! ¡Ahí está el junior! ¡Ahí está el junior! ¡El presume del junior! ¡Ya escucharon! ¡A ver chicos! ¡Cuéntenme! ¡El tema de promoción que se llama el taquero! ¿De quién es este tema? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo es que nace este tema? ¡A ver! ¡Cuéntame un poco! ¡El taco! ¡El taco! ¡Yo le digo el taquero el taco! ¡Los guardes! ¡Esto de promoción que se llama el taco! ¡Sí! Bueno, dentro de la agrupación también me dedico a componer canciones! ¿Verdad? ¿Y de componer? ¡Claro que sí! Esta canción se me ocurrió precisamente aquí en Rodríguez. Claro, un día que traía yo mucha hambre. y dije, pues se me atrojan acá unos taquitos, me voy al mercado a comer unos taquitos y ahí me nació la idea de escribir el taco, claro que sí. Ahí está el taco. Ahí inició la canción. También escuché por ahí una de que le dicen el chacachaca, ¿cómo se llama? El chacachá. El chacachá. A ver, cuéntenme ese tema. Otro tema del profesor, a ver, cuéntenme. Bueno, este tema nació a partir de que llega la evolución del tiempo, ¿no? Y hay que cambiar lo que es la batea por la lavadora, porque ya las mujeres, la verdad, todas son medias floquitas y ya no quieren agarrar la batea. Bueno, bueno, se me ocurrió no poner la batea, pero en modelo, dijimos, se va a llamar el chacachá y todos a bailar el chacachá. ¿Qué te parece si primero vamos a ver este tema que se llama el taco a cargo de los Jai? Aquí en Veracruz y en toda la región se come mucho el taco, es como tradición. Tenemos variedades, depende del lugar, de qué se come el taco, les voy a platicar. ¿De qué tiene, señor? Le pregunto al taquero, sírvame, por favor, porque me desespero. De trompa, de maciza, ¿de qué quiere comer? De trompa, no me ofrezcan melos a mi mujer. ¿De qué tiene, señor? Le pregunto al taquero, sírvame, por favor, porque me desespero. ¿De qué tiene, señor? Le pregunto al taquero, que sean de lo que sean, pero menos de perro. ¡Virulán! Aquí en Veracruz y en toda la región Se come mucho el taco, es como tradición Tenemos variedades, depende del lugar De que se come el taco, les voy a platicar ¿De qué tiene señor? Le pregunto al taquero Sírvame por favor, porque me desespero De trompa, de maciza, ¿de qué quiere comer? De trompa, no me ofrezca, me los da mi mujer Pásele mi marchante, que les voy a invitar Un taco de carnitas, uno de chicharrón Uno de longaniza y otro de vacilón Pásele mi marchante, que les voy a invitar Un taco de carnitas, uno de chicharrón Uno de longaniza y otro de vacilón Pásele mi marchante, que les voy a invitar Un taco de carnitas, uno de chicharrón Uno de longaniza y otro de vacilón Pásele mi marchante, que les voy a invitar Un taco de carnitas, uno de chicharrón Uno de longaniza y otro de vacilón Uno de longaniza y otro de vacilón Pásele mi marchante, que les voy a invitar Un taco de carnitas, uno de chicharrón Pásele mi marchante, que les voy a invitar Un taco de carnitas, uno de los da mis cucharrón Ya estoy de regreso y me encuentro con Chofile Este super temazo Y bueno, este tema de taco Que miren como ando, sigo yo acalorada Porque este temazo, sí que se hace bailar A ver, cuéntenme chicos Y no son los truenos de la lluvia Son los puentes de esta gran fiesta Que se está festejando Ya la gente está más que alborotada Cuéntenme ahora sí chicos Cómo se sienten ya Su primer material Cuéntenme de su primer material ya grabado Sí, para Nuevamente tener un video Muy laborales Y el tema estamos cumpliendo Hace aproximadamente 3 años El primer tema Y el primer tema Que grabamos el taco En la radio Para dar radio con tacos Para nuestra pesca, como a los laboradores Pero en sí Este disco Se nos da mucha experiencia Porque es una grabación Es un buen disco Y ha aceptado la gente Y tenemos un trastorno Con un par En medio Con un par Con una modalidad Muchas gracias Un besote para todos Así que estoy muy encantado De presentarles este tema Con la tropical Y estamos también De la entrada para ahora Que el día de hoy Con la mano Tengo sentida Muchas gracias ¿Ellos escucharon? A ver de este lado También sé que el profesor No nada más compone uno Y descompone dos Sino que lleva Bastantes temas ya por ahí Componiendo como el tema De este tema Que a mí me gustó muchísimo También lo acabas de escuchar ¿Cómo se llama? ¿Es el Chacachá? El Chacachá El Chacachá Justamente me mencionaba Que este tema Fue algo para Para renovar Ahí sigue la fiesta Qué bárbaro Ahí sigue la fiesta Se sigue festejando Desde aquí De Juan Rodríguez Clara Se decía Profesor Pero ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿En qué momento Se le ocurre a usted decir Hoy quiero grabar este tema O sale de momento Porque aparte de que da clases Y todo el rollo ¿Cómo le hace? ¿Para que llegue la inspiración a usted? Mira Luna Todo el tiempo Me le hace ayudar Prescribir A veces No tengo en dónde Y lo grabo con mi celular Pero los temas salen En este caso El de El del hablador Que decías Ese tema Este Lo he supuesto Para aquí Los compañeros Que luego se ponen Muy habladores Y a la hora de la hora Cuando llegan a su casa Miren Me los ponen De patitas En la calle ¿Cómo los ves? Ah sí Son muy habladores No, qué bárbaro A ver Cuéntame un poquito ¿Cómo ha sido tu experiencia Aquí con los chicos Los bailes? Pues mira Yo estoy aquí Nada más Con mi primo Iniciamos Las ganas Desde De 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 y decir que demostración de los médicos en el costario. Qué bueno. Por acá Pablo, cuéntame, sé que sigues, la herencia musical. Pues yo apenas llevo año y medio de ingresar con ellos, porque desde que ellos iniciaron, yo no estaba en el grupo integrado. Soy nuevo aquí. Sí que está nuevo, eh. Tengo una trayectoria con ellos. Ahí está. Por acá, cuéntame cómo ha sido tu experiencia aquí con los raves. ¿Le han tratado bien? Sí. Sí, apenas llevo un añito, pero... Es el momento de hablar. ¿Y usted? ¿Cómo ha sido la experiencia aquí con los raves? Un rave, porque ya tiene una exposición como los raves, ahí en el rave, 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 ahí en el rave. Ahí escucharon, ahí paso a paso. Desde aquí, desde Juan Rodríguez Clara, me da mucho gusto presentarte a esta gran agrupación, ya con cuatro años de trayectoria. Y, por supuesto, me voy a despedir con este tema que está bien sabroso, y, por supuesto, es de la confusión del profesor Ulises, que se llama Chacachá. El Chacachá. Con eso nos voy a despedir. Y, por supuesto, te presento a cada uno de los integrantes en este súper temazo. Síguenos a través de las redes sociales, como los más contrataciones. ¿A qué número? Ah, 2, 4, 5, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8. Ahí están. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por el 5. También, claro que sí, con el de Mita Morales. Claro que sí, claro que sí. Sí, al 2, 2, 2, 99, ya saben, 2, 2, 2, 99, 15, 69, 95. Facebook sigue a través de la tropica de Veracruz. Y, por supuesto, pide el tema del taco, que es lo más reciente que se está promocionando, solo a través de la tropica de Veracruz. Y, desde aquí, de 4 días, nada, me despido con los chicos de... ¡Los Pares! Ahí está. Esto es tuyo. ¡Vale! ¿Cómo estás? ¡Vale!